Muy buenos días, en el video de hoy vamos a aprender cómo hacer dos fuentes para incienso con plastilina. Entonces, quédense a verlo, va a estar muy bueno. Y vamos a probarlo y después vamos a dar nuestras impresiones específicas, generales y específicas. Y comenzamos. Lo primero que necesitamos va a ser nuestra plastilina. Yo tengo esta de la marca Vinci. Y nuestros estiletes. Si no tenemos estiletes, podemos utilizar las manos. Y alguna cuchara o tenedor, entonces, para poder rascar para nuestra segunda fuente. Entonces, no hay ningún problema. Si no lo tienen, pueden modelar perfectamente bien con las manos. Ahorita lo vamos a ver. Utilizamos el mismo plástico donde viene la plastilina para poder modelar sobre eso. De esta manera no necesitamos un tapete especial. Ni nada por el estilo. Entonces, primero vamos a ablandarla un poco. Vamos a hacer una bolita. Y después de hacer la bolita, la vamos a aplanar. A mí nunca me salen bolitas. Siempre me salen rombos extraños. Pero estoy segura que a ustedes sí les saldrán bolitas. Entonces, lo aplastamos. Es importante que esté bien aplastado y de un grosor más o menos de medio centímetro. Porque de esta manera tenemos un poquito de más espacio para que se guarde nuestro humo. Y lo que vamos a hacer es una especie de tazón. Ok. Voy a poner aquí abajito la imagen para que puedan ver cuál es nuestra base. Y puedan hacerlo. Sin necesidad de seguir todo el video. Nada más viendo la imagen ya pueden modelarlo. Entonces ya tenemos nuestro platito. Lo que vamos a hacer es hacerle un fondito. Aplastarlo un poquitito más. Y lo rodeamos para que se haga un borde. Y después ese borde, esa orilla, la podamos pellizcar hacia arriba. Ahorita lo vamos a ver. Lo aplastan muy bien, excepto el borde. Toda esa orilla no la aplastan. Lo único que vamos a aplastar es la parte central. No importa que no quede perfecto. Entonces vamos a pellizcar de este lado. Vean muy bien la posición de los dedos. Cómo se pelliza. Todo el borde. Y así se levanta nuestra capita de plastilina para que de ahí no salga el humo. Entonces aplastamos. Todo. Pellizquenlo todo. Una vez que está listo nuestro pequeño platón, ya pellizcado, tengan mucho cuidado si tienen uñas para no dañar el trabajo. Aplastenlo bien. Nos ayudamos con los estiletes. Si no tenemos estiletes, con un lápiz que tenga goma, también podemos hacerlo. Aplastarlo con la goma, ¿no? O con cualquier otra cosa que ustedes tengan a la mano. Que sepan que pueden utilizar, no sé, plumones o lápices con bordecitos redondeados para que no le vayan a hacer un hoyo. Porque la plastilina, estando caliente, es bastante moldeable. Y entonces ahorita hacemos otra bolita para hacer nuestra siguiente capa. Que va a ser una piedra. Pero hecha con plastilina, obvio. A mí nunca me salen bolitas, por eso, bueno, intento, intento, pero pues, vale. Hacemos una bolita. Después de hacer la bolita, la... La... Hacemos como un gusanito. Como una forma cilíndrica. Y con los dedos le vamos dando forma de piedra, de río. Le vamos dando forma. Que esté como nos guste a nosotros. Recuerden que todo esto es al gusto. Si la quieren más gruesa, más gruesa. Si la quieren más delgada y ponerle más pisos. Bueno, más delgada y pómale más pisos. La aplastamos a nuestro gusto. Una vez que ya la tengamos como queremos, la colocamos. La aplastamos un poquito para que se pegue, entre comillas, porque pues no se va a pegar. Todavía si lo movemos se puede quitar. Entonces, tengan cuidado. Agarramos otro cachito. Hacemos otro gusanito. Y otra piedrita. Recuerden que esta, por ejemplo, es seguir el mismo proceso. Haces una piedrita. Y la vas colocando. Siempre. Bolita. Gusanito. Lo aplastas. Le das forma con tus dedos. Y lo colocas. Esta es nuestra última bolita. Así que tengamos cuidado. Y así es como queda nuestra primera fuentecita de humo. Lo que vamos a hacer ahora es probarla. Hay que hacerle un pequeño agujerito por donde va a salir el humito. Le quitamos el excedente por debajo. Y el hoyito de nuestro inicio debe quedar justo en el hoyito. Perdón. Vamos a probarlo. Para ver que salga el humo. Por donde debe de salir, obviamente. Y pueden hacerle el hoyo un poquitito más grande también. Le empiezo a salir de nuestro incienso. Ahí está. Como pueden observar. Sale perfectamente por debajo. Pero no olvidemos que es humo caliente. La pueden hacer súper rápido. No te llevas mucho tiempo. Y lo único que tendrán que conseguir. Pues obviamente es el incienso. Y vamos por nuestra segunda fuente para incienso después de esto. En esta segunda fuente. Lo que después voy a poner una imagen. Vamos a empezar a modelar la plastilina. Hacemos una pelotita. La aplastamos. Y vamos a hacer una rueda. Moderen su fuerza. No lo vayan a hacer demasiado fuerte. Para que no quede como tortilla. Debe quedar como un cilindro. Como una ruedecita de llanta. Cuando se sientan satisfechos con la forma de su rueda. Ya pueden empezar a rascar. Hacemos el contorno. Y empezamos a rascar todo el centro. Todo el centro. Debe quedar como una cubeta. Y alisamos el fondo. Debemos evitar los bordes lo más posible. Entonces vamos a alisar todo el borde. Y para que quede bien. Y todo lo que está adentro también. Ahí está nuestro borde. Y por dentro también. Y esta va a ser nuestra pequeña basecita. Aquí es a donde se va a guardar el humo. Por eso tiene que estar un poco hondo. Para que podamos verlo. Después de esto vamos a apartarla. Y vamos a hacer un rectángulo. Entonces vamos a tomar. Nuestro. Nuestra plastilina. Y vamos a moldear nuestro pequeño rectángulo. El rectángulo tiene que ir. A la mitad. De nuestra pequeña cubeta. Aquí se los voy a poner. Para que vean donde va. Así de esa manera. Tiene que ir el rectángulo. Entonces. Procuremos aplastarlo. Bien. Que quede un poco gordito. Y un poquito delgado. Este pequeño rectángulo. Voy a hacer en cámara más rápida. Para que puedan verlo. Una vez teniendo nuestro rectángulo. Lo vamos a acomodar. Y vamos a quitar los bordes. No debe de haber un solo borde. Porque bueno. Yo no quiero bordes. Pero pueden dejar el borde. Si les gusta el borde. Para que se vea que es una pequeña tabla. Yo no quiero que se vea esa pequeña tabla. Entonces le voy a cortar el borde. Cuando la tengamos terminada. Les voy a enseñar. Nuestra base. Cuál era nuestra base. Lo pegamos bien. Para que no se nos vaya a mover del lugar. Vamos a hacer la siguiente parte. Que la siguiente es un círculo. Después de ese círculo lo aplanamos. Y lo vamos a pellizcar hacia arriba. Para que sea una cubetita como esta. Pero un poquito más pequeña. Entonces aplastamos bien. Recordemos que tiene que ser un poco más pequeña. Que nuestra cubeta grande. Porque va a ir por encima. Entonces aplastamos muy bien. Y modelamos rápido. Aquí les pongo la imagen. Aquí se ve perfectamente el rectángulo. Que yo no quise dejar. Porque no me golpean mucho los borde. Recordemos que tiene que ser un poco más pequeño. Que nuestra base inicial. Entonces por eso yo lo estoy aquí recordando. Redondeamos muy bien. Y vamos a pellizcar hacia arriba. Pero muy bien. Va a ser nuestro segundo tazoncito. Pero obviamente más pequeño. Recordemos que es plastilina. Y se moldea bastante rápido. Y también se calienta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Con nuestras manos. Porque lo vayamos a pellizcar de más. Y ya le arrancamos el pedazo. Y hay que volverlo a hacer. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Recordemos que no son. Estén muy duraderas. Solo son temporales. Y aquí está nuestro pequeño tazoncito. Ahora lo que vamos a hacer es pellizcarle. En un lado. Bajarle. Para que en esa pequeña puntita. Salga nuestro incienso. Nuestro mito. Entonces. Todo el círculo. Tiene ahí su tope. Excepto una parte que es triangular. Ahí se las pongo. Ahí. 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 Ahora por último. Vamos a hacer nuestra última pieza. Que es. Donde va a ir el incienso. Es una pequeña. Un pequeño circulito. Lo aplastamos. Y vamos a abrirlo. Vamos a hacerle en forma de flecha. Para que el humo salga por dos lados. Y no se estanque solamente en uno. Les voy a dejar ahorita aquí. La forma que debe de tener esa pequeña flecha. Todos sabemos que las flechas son triangulares. Pero aquí se los pongo. Así tiene que estar esa forma. Debe de tener nuestro circulito. Y ahorita lo vamos a ver. Se pueden ayudar con cualquier herramienta que tengan. Para poder hacerlo. Igual eso lo pueden hacer con una cuchara. O un tenedor. No hay problema. Un cuchillito. Sin filo. O bien no se vayan a cortar. Y ahorita vamos a probarla. Porque es uno mas importante. Probar lo que ya hicimos. Para ver si. Si funciona bien. O si hay problemas. Entonces aquí se los agrando un poquitito. Para que puedan verlo. Y por ahí se ve que sale el humo. En esa pequeña intersección. Que hay en la fuente. Ahora en esta parte. Lo que vamos a hacer. Es un pequeño alambre. Ya que como pueden fijarse aquí. Se quemó la parte. Donde va el incienso. Porque pues el incienso es calor. Entonces vamos a hacer. Nuestra pequeña base de alambre. Necesitamos alambre para bisutería. Y nuestras pinzas obviamente. Y algo redondeado. En donde poder hacer. El circulito. Si no tienen unas pinzas de punta redonda. Pueden utilizar un lápiz. Pero el alambre es obligatorio. Este más o menos. Me dio unos 3 centímetros. 4. 4 centímetros. Entonces. Bueno. Lo que vamos a hacer es. Con las pinzas de punta redonda. Irlo agarrando. Y moviendo. Para hacer. Nuestra. Nuestro pequeño circulito. Entonces. A partir de que ya tenemos. El circulo listo. Vamos a bajar el palito. Para que quede el palito. Monto con la bolita. Bueno. El circulo encima. Entonces. Aquí se los enseño. Parece. Aureola de acilito. Tienen que asegurarse. Que esté totalmente derecha. Para que el incienso no se vaya chueco. Y ahora. En la fuente. Que es. Tipo piedrita. Donde lo estoy metiendo. En este momento. No va. En el hoyito. Ok. No va. Va. Atrás. Para que el incienso. Quede. Justamente. Donde está el hoyito. Ahorita. Se los voy a. Acercar. Y se los voy a mostrar. De esta manera. Así. El aro. Queda por encima. De donde está el hoyo. Así. Tiene que quedar. Ok. Vamos a hacer las pruebas. Porque recordemos. Que es plastilina. Y la plastilina. Con el calor. Se derrite. Entonces. Lo vamos a hacer. En las dos fuentes. Ahorita mismo. Vamos a hacerle las pruebas. Suficientes. Asegúrense. Que esté derecho. Para que no se vaya. Ok. Ok. Tendré que llamar al vigilante. Para que le haga la. Prueba. ¿Cuál es la prueba? Huesos. ¿Yo qué voy a saber? Ahora esta parte. Está dedicada. A hacer las pruebas. Ok. Nuestra impresión. Como ya mencioné. Como ya mencioné. La plastilina. Es un material. Que se calienta. Demasiado. Y se derrite. Este lo dejé. Por poco tiempo. Y pues. Vaya. Se derritió. Nuestra primera fuente. Nuestra segunda fuente. Ya lo dejé. Más tiempo. Para ver. Cuándo aguantaba. Si de verdad. Aguantaba realmente. Todo el. Calor. Que emite. El incienso. Entonces lo dejé. Hasta que se terminara. Y como pueden ver. Se ve realmente bonito. Pero. Al momento de quitarlo. Pues. Se ve. Que se derritió. Le puse. El alambre. Pero. Obviamente. No fue suficiente. Emite demasiado calor. Entonces. Como adorno. Está muy bonito. Pero. Para soportar realmente. El calor del incienso. Pues la verdad. Es que no sirve mucho. No es muy funcional. Pero. Quería probar con otro tipo de materiales. Podríamos. Hacerle. Un recubrimiento. Con yeso. O con cemento. Para que aguantara el calor. Y aún así. Se termina quemando. Les voy a poner una imagen. De como termina. Este. Un porta inciensos. Como estos de yeso. Después de usarlo. Y pues nada. Espero que les haya gustado. Que lo realicen en casa. Y. Pues para la próxima. Intento ponerle yeso. O cemento. Y de todos modos. Se va a quemar. O sea. Va a dejar la mancha. Lo recomendable. Lo recomendable. Sería que pintaran. La punta. De color negro. Para que no se viera el negro. Que ha dejado la mancha del incienso. Pero eso sería lo ideal. Y. Pues. Ahora sí. Pues nada. Y espero que lo hagan. Bye.